Historias efervescentes Macarena ¿Dónde tienes el oído? Eso ha sido un estornudo, ¿no? Chicos, me toca entrar en acción ¡Allá voy! Llega el único efervescente con paracetamol para frenar los síntomas de la gripe y del resfriado Frenador comprimidos efervescentes Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico